por primera vez arriba buque escuela velero cuauhtémoc al puerto de cabo san lucas con un acto cívico y cultural autoridades representantes de los tres niveles de gobierno dieron la bienvenida al buque escuela velero arm cuauhtémoc a la marina de cabo san lucas el cual inició su recorrido por las costas del pacífico como parte de la celebración del bicentenario de la armada de méxico el cual estará visitando 54 puertos mexicanos en 141 días es la primera vez que el buque atraca en el puerto de cabo san lucas el cual podrá ser visitado por la ciudadanía en grupos no mayor a 10 personas así como respetando la sana distancia uso de cubrebocas y gel antibacterial contando con el aforo del 50 por ciento los días lunes y martes en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche en la marina de cabo san lucas en el muelle el espigón de la administración portuaria integral posteriormente ser para hacia el puerto de encenada baja california el día miércoles 14 de abril en punto de las 10 de la mañana a bordo del embajador y caballero de los mares se cuenta con 58 cadetes de la escuela naval militar y 20 estudiantes del tercer año de las escuelas náuticas mercantes de mazatlán tampico y veracruz quienes navegarán 141 días y visitarán 54 puertos mexicanos con la intención de reforzar sus habilidades marineras conocimientos académicos así como culturales de cada puerto que se visite el buque escuela velero cuau temoc es el buque insignia de la armada de méxico y orgulloso medio a través del cual la nación transmite el mensaje de amistad y buena voluntad en los puertos y mares del mundo fue construido en bilbao españa en el año de 1982 a sus 39 años de existencia ha formado a hombres y mujeres comprometidos con su país ha formado a hombres y mujeres como un marco de vida como un marco de vida a